Sí, como todos los años, vamos a revisar la campaña de la piel. El doctor no nos puede acompañar, nuestro dalmatólogo, el doctor Rubén Codini, pero igual estamos para informar a la comunidad de la campaña de la piel, de lunares, manchas, que hay que controlarlas. Esto se va a revisar el día 17 de diciembre, desde la mañana, acá en nuestro consultorio de la ALSEC, en Piedras 279, para controlarse cualquier irregularidad que puedan tener, alguna manchita, algún arcito que ustedes vean que crece, que cambia de color, y bueno, es importante que se lo hagan ver. El doctor no puede estar con nosotros hoy, pero los va a recibir en el día sábado una vez en el año, y ya con esta campaña ya estamos cerrando el año, de todo lo que es el ALSE, todo lo que tiene programado el ALSE para el 2016. Bueno, para que vengan a atenderse, primero tienen que venir a sacar un turno. El turno lo tienen que sacar acá, en Piedras 279, o por teléfono, al 430, 544, los días son lunes, miércoles y viernes, de 17 a 19 horas. Puede ser personalmente o por teléfono, no hay problema. Pero no dejen de sacar este turno, porque después pasa como todos los años, se acuerdan cuando ya pasó. Y esto es un día, nada más, porque esto es muy rápido. Así que vengan a consultar cualquier cosa, porque todo tomado a tiempo es prevención, lo que se hace acá, es prevención. Sí, una reflexión, que cuidemos la piel, que es la única que tenemos. Así que hacerse ver y cualquier irregularidad que encontremos, tenemos que hacer una consulta. Y esta es nuestra oportunidad. Así que no dejen de venir a la consulta con el doctor Codini. Sábado 17 de diciembre, ¿de las 9? No, desde las 8 va a estar el doctor. Desde las 8 en adelante. Pero lógico, primero hay que sacar el turno. Gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotras. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias.